Y mira, bueno, a mí se me ocurrió dar una clase de diseño de cómic porque tiene como, son muchas cosas lo que hay que saber en general y bueno, yo la fui aprendiendo sola, ¿no? Pero me gustaría enseñárselo a otras personas porque sé que hay alguien por ahí que también quiere. ¿Hace cuánto que vos practicas esto? Dibujo desde siempre, o sea, pero empecé como a darle más al dibujo cuando tenía como 12 o 13 años. Y ahora tenés 18. Y bueno, ¿y cómo surgió la idea de dar este taller acá en Rizuto? Bueno, mi mamá da clase de inglés acá y ella me dijo, bueno, si querés, da clase acá, capaz que te va bien. ¿Destinado para todas las edades? Sí, sí, porque me parece que todo el mundo, o sea, que todo el mundo puede ser creativo, no es algo que tenga que ser simplemente, o sea, para cierto tipo de personas. ¿Cómo fue que surgió en vos hacer estos diseños? Tengo muchísima imaginación para un montón de tonterías. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió hacer mis personajes, meterlos en historias y qué sé yo, siempre me gustó mucho leer, siempre me gustó mucho dibujar. Y es como que hacer cómics es como mezclar, leer y dibujar. ¿Y acá encontraste gente que realiza lo mismo en Carlos Paz? Muy poca gente dentro de todo, pero es porque yo conozco poca gente más que nada. Bueno, tener expectativas me imagino. Sí, podría decirse que sí. ¿Cuándo comienza? En agosto comienza, va a ser los lunes, de 19 horas a 20.30. Tres horas y media más o menos, ¿no? Una hora. Una hora. Sí, una sola hora. Bien. Bueno, aquí los interesados se contactan acá en Salud Rizuta. Bueno, sí, también voy a estar haciendo publicidad por mis redes sociales, que no me sigue nadie, pero no importa. ¿Cuáles son tus redes? Tengo Instagram, es Vergis, pero la, o sea, con B corta, pero la es una X, porque sí, porque puedo. Es la que más uso y después tengo WhatsApp, pero... Bueno, invitamos a todos que se quieran sumar a este diseño creativo. Sí, claramente se pueden acercar. Soy tímida, pero soy sociable, es como, se contrapone, pero no importa. Y eso, invitamos a todo el mundo.